Windows 11 24 H2 ha venido con ciertos problemitas, ha venido con ciertas digamos complicaciones a la hora de instalar esta actualización por eso es que a muchos equipos todavía no ha llegado, a mi equipo principal con Windows no ha llegado esta actualización pero esto no quiere decir que Microsoft haya retirado por completo esta actualización de 2024 algunos medios andan diciendo por ahí que ya Microsoft retiró esta actualización y no es así Microsoft solamente está enfocándose primero en esos equipos que son totalmente compatibles ya saben que uno de los problemas que tiene Windows es que no logra identificar bien qué equipo es compatible qué equipo tiene algún problema y han venido presentándose problemas con algunos componentes como por ejemplo lo que ya hablamos de los SSD de Wister Digital algunas configuraciones también tienen problemas pero esto no quiere decir que Microsoft ya haya retirado esta actualización por los problemas que se están presentando directamente en la página de Microsoft nosotros podemos ver que esto es paulatinamente que se va a ir lanzando esta actualización dice que comenzará en las próximas semanas empezando por los dispositivos aptos para que ejecuten Windows 11 en las versiones 22H2 y 23H2 que tienen la opción de obtener las últimas actualizaciones tan pronto como estén disponibles que viene siendo el check este que nosotros tenemos por aquí que si lo tenemos activo pues vamos a poder obtener esas actualizaciones una vez estén allí disponibles y que esto nosotros vamos a ir allí obteniendo esta nueva actualización cuando ya nuestro equipo sea totalmente compatible para equipos de estos nuevos que tienen el tal Core Pilot Plus PC pues ya se le va a habilitar algunas características adicionales recordemos que esta actualización ya está instalada en estos equipos nuevos que lanzaron con procesadores ARM pero periódicamente dice que compartiremos más información sobre el lanzamiento de la actualización Windows 11 24H2 en esta página por ningún lado tenemos los problemas conocidos obviamente pero por ningún lado Microsoft ha dicho todavía que va a retirar por completo la actualización por los problemas que se ha venido presentando en estos equipos vemos que hay problemas con algunos videojuegos, con algunas tecnologías, con algunas aplicaciones con el tema de los SSD que todavía no Microsoft no ha reconocido ese problema pero ya muchos están informando sobre esto y estos hasta el momento son los problemas que ha conocido Microsoft sobre esta nueva actualización 24H2 pero por ningún lado dice que los ha retirado o ha quitado esta actualización por algún problema o por alguno de los problemas que ya se están presentando algunos de estos problemas tienen temas con aplicaciones que no son compatibles algunos otros con pantallazos azules pero como siempre no es en todos los equipos no es digamos que vamos a decir que hay millones de equipos sino algunas configuraciones que no son compatibles hay que tener en cuenta que si ustedes forzan la actualización y su equipo no es compatible obviamente van a tener problemas así que lo mejor es esperar que llegue por Windows Update como siempre les recomiendo pero no, la noticia que les doy que muchos medios han estado por allí compartiendo hasta el momento, no se sabe mañana no se sabe en la otra semana hasta el momento Microsoft todavía no ha retirado la actualización 24H2 de Windows 11 solamente no está disponible para esos equipos que todavía no son compatibles que todavía algún componente de hardware no es compatible y está Microsoft todavía allí digamos perfeccionando la actualización sí, perfeccionándola todavía para poder lanzarla en estos equipos que están allí disponibles que están esperando esta actualización 24H2 entonces ya saben si su equipo todavía no le ha llegado la actualización no la forcen esperen un momentico hasta que sea compatible hasta que su equipo sea compatible para que no vayan a tener problemas con esta nueva actualización de Windows 11 pero no, no ha retirado esta actualización por completo lo que es Microsoft así que esperemos a ver qué pasa con estos problemas a que se resuelvan y puedan desplegarla mucho más a otros equipos por aquí siempre yo te mantengo actualizado, informado sobre estos problemas de Windows 11 déjame por allí en los comentarios si has tenido algún problema y has actualizado y qué problema has tenido entonces allí te estaré leyendo muy detenidamente para conocer esos problemas nos vemos en una próxima ocasión ya sabes que aquí en JGA IT Pro siempre te mantengo informado con estos temitas de Microsoft nos vemos chao chao